Randy Randall Rudy Quaid nació en la ciudad de Houston, Texas, el 1 de octubre de 1950. Creció en una familia de clase media con su hermano menor Dennis Quaid, que también se convertiría en un actor famoso. En la escuela secundaria se anotó en un curso sobre arte dramático sin saber si le iba a gustar, pero terminó cautivado y decidió convertirse en actor. Luego continuó estudiando actuación en la Universidad de Houston, donde uno de los profesores le recomendó que se presentara a un casting. El film se titulaba The Last Picture Show, o La Última Película, y se iba a rodar en Texas. Randy pasó la audición y La Última Película se convirtió justamente en la primera para él. En su tercer largometraje, llamado El Último Deber y coprotagonizado con Jack Nicholson, fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. A lo largo de cuatro décadas acumularía alrededor de 80 actuaciones cinematográficas y televisivas. Entre sus papeles más recordados se encuentra el del campesino Primo Eddie en tres de las películas de la saga de vacaciones, junto a Chevy Chase. Otros éxitos en los que participó fueron Día de la Independencia y Secreto en la Montaña. En su vida personal se casó dos veces y tuvo una hija. Su impresionante currículum lo había convertido en una de las caras más conocidas de Hollywood. Pero a partir de 2009 las cosas tomaron un giro extraño. Primero fue arrestado junto a su esposa por supuestamente defraudar a un hotel pagando una cuenta de 10.000 dólares con una tarjeta de crédito inválida. Si bien al ser liberados pagaron la cuenta, no se presentaron a declarar ante el juez y se emitió para ellos una orden de arresto. Finalmente, Quaid fue sobreseguido, pero su esposa fue condenada a 240 horas de trabajo comunitario. En septiembre de 2010, el matrimonio Quaid fue denunciado por violación de domicilio y robo tras pasar cinco días viviendo como ocupas en la habitación de huéspedes de una casa que había sido propiedad de ellos, pero que supuestamente ya no lo era. Según ellos, la propiedad se había transferido con una firma falsificada. Luego de esto, los Quaid quisieron mudarse a Canadá donde intentaron que les dieran asilo, diciendo que temían por su vida, pero las autoridades fronterizas los detuvieron por los pedidos de captura que tenían en California. Entonces, sucedió uno de los episodios más extraños en la historia de Hollywood. Randy llamó a una conferencia de prensa e hizo una serie de declaraciones que dejaron a todos sorprendidos. Llamó la atención ver a este enorme hombre, de un metro noventa y seis de altura, auténticamente asustado y angustiado mientras daba su testimonio. Estas son algunas de sus declaraciones. En los últimos veinte años, mi esposa y yo hemos sido víctimas de la actividad criminal de un grupo de individuos que se dedicaron a tratar de arruinarnos personal, profesional y financieramente. Este grupo manipula el sistema financiero y judicial para sabotear nuestra historia crediticia y nuestra credibilidad. Hasta hace un año, ni mi esposa ni yo habíamos tenido nunca un problema con la ley. No somos ni criminales, ni fugitivos, ni locos. Somos simplemente artistas que están siendo estafados. Creemos que hay un tumor maligno en Hollywood, un grupo de Star Walkers o asesinos de estrellas. ¿Cuántas personas conocen cada uno de ustedes que haya muerto de manera repentina y extraña en los últimos cinco años? Yo personalmente conozco ocho actores que eran cercanos a mí que murieron todos de esta manera, entre ellos David Carradine, Heath Ledger y Chris Penn. Yo estoy convencido de que estos actores fueron asesinados y que muchos otros, como Britney Spears, están siendo manejados para quitarle su dinero. Se refería a que Britney Spears estuvo sujeta, por orden judicial, a la tutela de su padre y un abogado, donde, por 13 años y pese a ser una adulta, no se le permitía manejar su dinero ni tomar decisiones sobre la mayoría de los aspectos de su vida. Randy continuó. Mi propio abogado se unió a este grupo y comenzó a difamarme. Cuando tu propio abogado te ataca, ¿a quién le pedís ayuda? Mi abogado también dice haber sido el autor de la idea del show The Sopranos, por lo cual obviamente está familiarizado con la operatoria de la mafia. Finalmente, dijo que en su carrera había ganado más de 40 millones de dólares y que sus abogados, contadores y asesores financieros lo habían estafado y querían quedarse con todo su patrimonio y con los royalties que recibía por varias de sus películas. Finalmente los Kuwait se fueron a Canadá y en 2011 a su esposa le otorgaron la ciudadanía canadiense por sus ancestros. Pero a Randy le fue denegada a la residencia, pese a estar casado con una ciudadana canadiense. Entonces fue detenido en Montreal por estar en el país ilegalmente. Paralelamente, y por razones que no están claras, el Departamento de Estado de Estados Unidos la revocó su pasaporte, dejándolo en una situación legal precaria. En 2015, las autoridades canadienses informaron que habían iniciado la deportación de Randy. Una semana antes de ser formalmente deportado, quiso regresar por sus medios a Estados Unidos, cruzando en auto por el estado de Vermont, pero fueron detenidos otra vez en la frontera pese a ser ciudadanos estadounidenses. Finalmente los liberaron, pero quedaron pendientes de ser extraditados a California. Luego, un juez de Vermont resolvió que el pedido de extradición era irregular y los dejó permanecer en Vermont libres y sin condiciones, aunque corrían el riesgo de ser arrestados y pasaban a otro estado. Ante todos estos vaivenes, Randy se transformó en una especie de paria para la industria cinematográfica. Recién en enero de 2024, se supo que iba a tener un pequeño papel en la película The Christmas Letter, filmada en el norte del estado de Nueva York, muy cerca de Vermont donde viven los Quaid, y no en California. Sin embargo, las escenas donde él participa fueron especialmente filmadas en Vermont y no en Nueva York, como el resto del film. Randy dijo que era por un problema de agenda, lo cual suena improbable ya que hace años que no trabaja. Quizás sea simplemente para evitar problemas legales. La reacción de la prensa, la extraña saga de eventos en la vida de Quaid fue unánime. Tanto él como su mujer fueron desacreditados como dos paranoicos que estaban experimentando una especie de psicosis colectiva. Sin embargo, al leer los comentarios online de cientos de personas anónimas, son muchos los que parecen creer que Randy dijo la verdad y que estaba realmente siendo perseguido y desacreditado por meterse con las personas equivocadas. Al momento de redactar este informe, Randy Quaid tiene 73 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!